¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa. Porque tus comidas se lo merecen, cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Queridos jurados, ¿cuál será el primer plato de la noche? El primer plato de la noche es... Brochetas orientales, mar y tierra o mar y montaña o surf and turf, como lo quieran llamar. En tu boca suena hermoso, pero ninguno de nosotros ni siquiera lo podemos pronunciar. Imagínate hacerlo. Señores, por favor, acérquense para que... Señor Lemes, bueno, acérquense para que podamos darle la receta de este delicioso potaje. Surf and turf. ¡Oh, Dios mío! ¿Tiene que son tres tipos o tiene tres nombres? No, tiene tres nombres. Muy bien, participantes. Para estas brochetas, que se llaman mar y tierra, mar y montaña, surf and turf, quiere decir que estamos usando un elemento del mar y un elemento de la tierra. En este caso, dos proteínas. Langostinos y cerdo. El cerdo que vamos a utilizar es cerdo duroc, de mis amigos de Redondos. Este tipo de carne es un tipo de carne premium que tiene un alto aporte en proteína. Bajo en grasa, fuente de hierro, zinc y vitamina B. Con este cerdito duroc, vamos a cortarlo en cubos de tres centímetros más o menos. Y vamos a limpiar los langostinos, quitar la avena, como ya les he explicado antes. Y tenemos estas dos proteínas listas. ¿Cuáles son las verduras que van a trabajar para esta brocheta? Cebolla blanca, también cortada en cubos o en pedazos de tres centímetros. Pimientos rojo y amarillo. Y la última verdura, bueno, del reino Fuji, champiñones, que cortarán por la mitad. Con estos elementos, van a ensartar la brocheta. Y van a hacer una marinada para esta brocheta. Deberíamos tener tres cortes de cerdo, tres langostinos por brocheta y las verduras de las que hemos hablado intercaladas entre ellas. Ahora, el marinado para esta brocheta, ¿no es cierto? En un bowl vamos a mezclar un poco de jugo de limón, sillado, vinagre, azúcar y aceite de ajonjolí. Sal, pimienta y ajo en polvo. Vamos a perfumar esta marinada con un poco de jugo de kion. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Pasan el kion por el rallador y exprimen un poco de esto para darle ese aroma a kion. Tengan mucho cuidado con esta marinada porque es una marinada dulce. Las marinadas dulces se queman antes, por favor. Mientras están haciendo todas sus bisemplas, les vamos a dar un truquito para que no se les quemen los palitos de la brocheta, que es ponerlos en agua, ¿no? Una vez que tengan estas brochetas marinadas, las ponen en la plancha. En la plancha. Sugiero que empiecen con fuego bajo para que se vaya cocinando y al final suban el fuego para lograr el dorado. Y a la hora de servir, van a ponerle un poquito de semillas de ajonjolí o sésamo, Santi, y cebollita china picada encima. Es el remate, el remate. Sí. Si quieren, pueden ir mojando un poquito sus brochetas con la marinada a lo largo de la cocción. Y eso es todo. Por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. ¡Yes, sir! Para la preparación de estas brochetas vamos a tener exactamente... No, pues. Sí, es que es una preparación sencilla, señora. No, no es tan sencilla. Es una preparación sencilla. Hay que limpiar la cocina. Vamos a tener 45 minutos. 45 minutos. Vamos a tener que hacer seis brochetitas, señores. En 45 minutos, mar, tierra, montaña, Alpes, cordillera, a todos lados me voy. Tic, 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 cae de vuelta. Bueno, y recuerden, la persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche se va a librar... ¿De qué? ...del torbellino. Ya se lo he dicho, el torbellino. Cuidado con el torbellino. De verdad. Muy bien. Me encantan sus diferentes interpretaciones del torbellino. ¿Podría mostrarle al Perú su interpretación del torbellino? Y viene. Torbellino. Y viene. Muy bien. Muchas gracias, señores. Van a necesitar esa actitud positiva para salvarse esta noche. ¿Qué sería de nosotros? Muy bien, señores. Estamos listos. No, no mentiras. En sus marcas. ¡Listos! A brocheta de mar y tierra, de mar y montaña, surf and turf and turf. ¡Eso! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Eh, eh, eh, eh! Vinagre debe ser tinto, ¿eh? Ya me llevo las dos. No, sí, no, sí, no. Ese es mío. ¡Guardia, estás emparrando todo! ¡No, Dios! No, no. Supuestamente el sillado estaba cerrado. He manchado todo el sillado y ahora seguramente me van a hacer limpiarlo. ¡Uy, ya ganamos ya! Un torbellino se llevará mucho más allá de tus sueños. Una chiquita, no sabe poca, pero me la sé igual. No me vencerán. Acudiré, invocaré los poderes de todos los eliminados. Vengan mi poder. Rocky Belmonte. La arbolaria. Fátima. En su honor. Esto se ve muy bueno, ¿eh? Llega el momento de cortar la carne. Han dicho cubo de dos por dos, pero sé que la cocción se va a reducir. Señores del jurado, no les voy a hacer caso. Me voy por el tres por dos. ¿Qué te faltó, Machuca? Ahora que me acuerdo, Santi, se va a hacer lo mejor que tú. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has hecho eso todavía? Quería copiarme. ¿El qué? Porque eso lo dejo para el final. Oye, todo lo que aprendas, ven y habla. Escúchame. ¿Ya cómo no estás intentando? Yo nunca limpié esto. ¿No? Y acá arriba tienes que sacarle esa cosita negra. Con un mondadiente. Es lo que yo hago, a veces es... Ay, Machuquita, solo porque te quiero, porque te admiro, porque eres mi amigo, te voy a enseñar a limpiar los langostinos. Ven para acá. Participantes, quedan 35 minutos, señores. 35 minutos. Ya pasaron 10. Vamos, señores. Hay algunos langostinos que no tienen la cosita negra. No tienen, porque está vacío el intestino. Eso, son más limpios. Porque me meto todos los higiénicos a mí. Uy, Dios, acá se me va a ir la vida. Se me va a ir la vida, acá se me va a ir la vida. Santi. Ya, a ver. Habla. Ya, loco. Uno. Te tienes que quitar todo. Cuando le quitas todo, tienes que agarrar el langostino. Ahí hay una vena negra. Tienes que hacer así y sacar toda esa vena negra. Si no, tienes que seguir abriéndola y sacarle todo. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, perfecto. Gracias. Vamos, amigo. Te quiero dejar un pedazo de táscara acá. ¿Dónde? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? No, no. Ah, no, está perfecto. Está perfecto. Ahí está. Tal cual dijo Santi. Listo. Seguramente todo el mundo se está burlando de cómo yo agarro el langostino y le meto el mondadientes así. Lo que pasa es que no veo. No veo. Señor Machuca, ¿cómo va esa limpieza? Querido profesor, es la primera vez que lo hago porque la vez que me tocó hacer esto tuve el beneficio. Pero son 10 langostinos. Bueno, 10 langostinos. 10 langostinos que te has ahorrado que no vas a tener que limpiar, Armando. Lo que tienes que quitar es la parte que está osificada. O sea, esa especie de pielcita que parece plástico. Yeh, salió. Ah, bueno, esto es maestría. Este tipo tiene un doctorado en pelar langostinos. Discúlpame, señor Javier, no es solo doctorado. Soy honoris causa. Desde que era pequeñito, desde que tenía 5 años o una cosa así, mi papá siempre me llevaba a la playa y él se metía al mar a bucear. Entonces mi papá sacaba mejillones, sacaba calamares y sacaba productos del mar que luego llevamos a la casa y lo cenaba, lo almorzábamos. Entonces como yo era muy pequeño y no podía meterme al mar con él, mi trabajo él me enseñó a él sacar las cosas del mar y yo en la orilla pelaba los mejillones. ¿En la orilla? En la orilla del mar. Me ponía ahí con una red y con una bolsita y iba echándolos perfecto. ¿En Cataluña? En Málaga, en el sur. ¿En Málaga? Entonces ver este tipo de cosas me traslada cuando yo era pequeño y ayudaba a mi papá con esto. Es increíble. Qué bonito. ¿Cómo se nota que cuando hay emoción hay arte? Papá, tú me enseñaste a pelar mariscos. Hoy voy a demostrarle al mundo que no me gana nadie. Tremendo maestro. Están grandes, ¿no? Más generosos, diría yo. Ya, lo que va a ocurrir si están muy grandes es que esos langostinos se van a gocer más rápido que este cerdo. Participantes, quedan 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, señores. 30 minutos. No se olviden. Tres brochetas por porción. ¿Cómo vas, Machuca? Mal. ¿Por qué? Porque nunca he pelado esto y me estoy demorando un... Intestino. Es un trabajo manual de mucha concentración. Escúchame, es artesanal. De verdad, es hermoso. Mira. ¿Quieres que te enseñe? A ver, quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes. A tú haces la del mondadientes. O haces la del... Sí, sí, no, pero... Pero un mondadientes sin punta tiene que ser, por lo que veo. Sin punta y sin estructura alguna. O sea, tiene que ser... Mira, mira, mira. A ver. Y ahí lo sacas. No, lo pones. De verdad. Sí. Deberías dar clases de gastroenterología de crustáceos. Y ya me han dado fecha ya. ¿Ah, sí? Sí. Paquita, pero escúchame, lo estás destruyendo. Oye, acabo de enseñarte a pelar langostino y no me das los créditos. ¿Estás alardeando de que sabes pelar marisco y te acabo de hacer gratuitamente una masterclass? Ya pues, dame mis créditos. O sea que Santi le ha enseñado al loco cómo pelar los langostinos. Eso me pasa por no juntarme con... Con esa... No sé cómo se hace el jugo de quión. El jugo de limón. ¿Cómo se hace un jugo de quión? Ah, bueno. ¿Tú sabes hacer un jugo de quión? Sí, claro. ¿Cómo es? Pero me lo puedes explicar. Pues, pues, pelas, rayas y haces así. Necesito ese jugo de quión. Pelas. Es tu turno. Antes vamos a marcar exactamente 20 minutos, señores. Quedan 20 minutos. Vamos, señores. Sí se puede. Vamos. Mira. Vamos primero por partes. Vamos a cuadrarlo aquí un poquito. Muy bien. Vamos a enseñar al maestro Boki. ¿Estás pelando el ají? ¿Qué ají? ¿Ají no hay? ¿Ají no hay? Bueno, el coso este. ¿El pimiento? Sí. No, no va pelado. Gracias, loquito. Esto lo aprendí a mi mamá. Mi mamá me enseñó a hacer esto para hacer un arroz chaufán. ¿Tu mamá? Claro, le pones un poco. Me cayó muy bien cuando conocí a tu mamá. Sí, la verdad, se acuerda de ti. Una gran señora, ¿eh? Se acuerda de ti. Marinar. Mira, mira, ¿ves? Aquí tienes. ¿Y qué haces con esto? Lo exprimes. ¿Ves? Uy, se cayó ese. Ese lo vas a tener que pescar. Y ya, y ahí le metes. ¿Quedó bien, sí o no? Así es. Muchas gracias. Yo siempre creí en ti. Por eso eres el conductor de este programa. Bueno, ¿cuál era tu personaje? ¿Puedo utilizar ese cuchillo? ¿Puedo utilizar? Uy, no, nos vamos a pelear. No, yo no creo en esas cosas. Tú no crees en esas cosas, yo sí. ¿En serio? Sí, claro. ¿Por qué tan supersticioso? Tú no eres supersticiosa, yo soy medio supersticioso. A ver, cuéntame, ¿vasas debajo de una escalera? O sea, a ver. ¿Con qué cosas? ¿Con qué soy supersticioso? Sí. Siete. ¿Con el siete? Con el siete, por ejemplo. ¿Pero para bien o para mal? Yo trato de que muchas cosas en mi vida sean siete. Ah, ya. Si tengo que tomar una decisión... Siete, es cabalístico, bíblico. Era supersticioso, Peláez, ¿no? Pero es un supersticioso distinto, es positivo. O sea, tiene sus cabalas. A él le gusta el número siete. A mí también, la verdad. Ya tengo todo cortado. Perfecto, y tus cortes están hermosos. Entonces, ¿ya sabes cómo vas a armar? Sí. Además, las voy a... ¿Ya has hecho brocheta? Sí. Ah, ya. Entonces, ya estás, ya. Mis cortes, querida Nelly, están hechos con rayo láser. Son anatómicamente perfectos. Jurado Rossinelli, quedan diez minutos. Diez minutos. ¿Cuánto tiempo queda, jurado Rossinelli? Diez minutos. Diez minutos. Muy bien, la jurado Rossinelli es lo máximo. Ponle fuego bajito al principio, como les dijimos. Ponle un fuego bajito para que le des la primera cocinada y luego le subes el fuego solo para darle el dorado. Vale. Al ver que yo estaba en naranja, le dije, ajá, estoy en naranjas. Mira, de repente lo que necesito más bien es una naranja para darle ese dulzor, ese sabroso, ese acidito especial que le podría dar una naranja a estas brochetas Surf and Travel. ¿Cómo vas, Armando? Un poco tarde. Un poco tarde. Sí. Estás triste por ir tarde, Armando, pero estás muy ordenado. Hay que verle. Hay que ver el lado de eso. Ok, todo tiene un costo. Estoy tarde, pero el orden está pítico. Déjame probar el juguito. ¿Ya le echaste el azúcar todo? Ya le eché todo, sí. Me falta solamente el guión. Está rico. Tiene buen sabor, sí. ¿Sí? Tiene buen sabor. ¿Qué le has echado? Le he echado una naranja. Bien. Para que te quede caramelizado. Un buen tip. No le digas a nadie. Sal, sal. Confío en tu mano, confío en tu mano. Confío en tu mano, confío en tu mano. Confío en tu mano, confío en tu mano. Yo confío en ti, Peláez. Tú eres mi mano salvadora. Métele tu magia, tu sazón. Porque se va a quemar, se va a secar. ¿Qué le echas más, el vinagre o el jacolet? Todo lo que le has hecho, mira, no tienes nada de marinada. Ya, entonces voy. Toda tu marinada, échale un poquito más. Esto tendría que estar remojadito para que funcione. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le he hecho más vinagre? Nelita, por favor. Nelita. Tiene buena pinta, pero hubiera sido chévere que estén intercalados, ¿no? No he querido mezclar la tierra y el mar. Pero de eso se trata. Lo que pasa es que no quiero que se mezcle el mar y la tierra. Entre el mar y la tierra hay la orilla. Hay arena. Y yo he querido diferenciar. ¿Cómo vamos? Ya, ya lo mariné y me gusta cómo está el sabor. Y tengo que mezclar. A ver, dígame usted. Dígame usted, dígame usted. Ay, me gusta. Se siente bastante el guión. Trata de meterle un poquito más de dulce. Un poquito más de ajonjolí y azúcar. Escúchame, necesitamos tres cortes de chancho. Entonces, dos de langostino. Ok. Acá hay uno. Ya. Faltan tres de chancho, dos de langostino. Vamos, loco, no es tan difícil. Bueno, mis brochetas van a marcar la diferencia. Creo que puedo conseguir el primer beneficio. Trata de compactarlo un poco. No dejes tanto esos espacios. Pensé que era separado. No, no, no. Mejor es, mientras más compacto, mejor. ¿Sabes qué podrías hacer? Echarle un poquito de aceite acá también. Encima. Y quitarle el exceso de aceite antes de ponerlo en la plancha. O sea, aceite acá y aceite acá. Una nadita acá. O la otra es que pongas un poco de aceite en un bowl. Sí. Y con la brocha le metes un brochazo de aceite primero. Te aseguras. Ah, ya. De cebolla. Después el amarillo. El amarillo. Le metemos su carnaza. Su carnaza, otra vez su carnaza. Cebolla, rojo, carne. Cebolla, amarillo, carne. Cebolla, rojo, carne. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos, señores. Hay que ir pensando en terminar. Se quema todo. Uy, se me quema, se me quema, se me quema todo en la plancha. El fuego es muy alto, no sé, no sé, estoy una ruidosa. Mejor voy al horno. Creo que la cerramos en el horno. La cerramos en el horno. Pero se va a quemar. No, pero ¿tienes más este jugo? No, ya no tengo más. Yo tengo jugo ahí. No, no, pero da igual. Voy a meterlas, pero al mínimo de fuego, para que me aguanten calentitas, pero no se sequen. Saco mis brochetas del horno, las pongo en la sartén, porque creo que el cerdo no se va a cocinar. Participantes, queda un minuto, señores. Va la cuenta, señores. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás, señores! Señor Machuca, por favor, pruebe una de esas brochetas y díganos qué tal está. ¿Estará cocido? ¿Surf and turf o no? No, subí a la montaña, bajé, me mojé en el mar, volví a subir a la montaña y me perdí más o menos a la mitad, pero el sabor es correcto. Me encantan mis brochetas, están espectaculares. Sabor mar, tierra, tierra, mar. Surf and turf. Participante Vázquez, qué buena pinta tienen esas brochetas. Dios mío, ¿qué tal está eso, Milen? Dínoslo. Confírmanos. Crocante. Señor Lesmes. ¿Qué dice, señor Lesmes, sin palabras? Sabrosa. Mis brochetas quedaron espectaculares. Tengo claro que este beneficio y se libra del torbellino es Santi Lesmes. Participante Wagner, ¿cómo están sus brochetas? Cuéntenos, ¿sirvió aprender a pelar esos langostinos? Está bueno, está contento. Muy bien, ahora vamos a ver si... Dos pulgares arriba. También se pone contento, señores. Buena suerte, buena suerte, queridos jurados. Para mí se cocieron un poquito mucho los langostinos, pero están casi como me gustan. ¿Qué faltaría para que estén exactamente como le gustan, jurado Macías? Me hubiera gustado un ligero doradito más en los vegetales. Lo siento que todavía le falta ligeramente cocción, pero la carne está deliciosa. Gracias. Bien salida. Un poquito más de dorado, un poquito menos. Pasa a segundo plano. Está un poquito crudo. Esas habrá quedado... Termino medio, Giacomo. Buen sabor, Santi, en general. Muchas gracias. Se acabaron todas sus brochetas. Le falta un punto de sal. Escúchame, yo cuido mis riñones. Si ustedes quieren tener arenía, piedras y de surroche, pues... Buen intento, pero faltó sal. Pero yo le puse sal. A menos que apelades cuando te vayas ayudando por cierto. Pucha, yo lo ayudé con la marinara. Con la marinara. Con la marinara. Con la marinera. Me da pena porque te viste ir contra el tiempo. Creo que finalmente goziste la preparación. La marinara estaba bien rica, pero efectivamente, ¿qué es la vida sin un poco de sal? La próxima vez, dale un poquito más. ¿De qué? De cocción. Sí, se me está quemando ya como... Muy buena marinada. Me gusta el dulce con el que ha jugado. Muy bien. Gracias. Lo que importa acá, siempre digo, es el sabor. Qué cosa que se te pone un poquito de sal. Todo lo arregla. No sé qué le falta. No está mal, pero es como... ¿Como más vinagre o más limón? Es como que no revienta. Gracias. Escúchame, pelajeta es mi brocheta. No, pero ponle una nota. Ponle una nota. Evalúala, evalúala. Esa es la tuya. Si parece que le falta sal, después machuca. El sabor de tu marinada, a mí sí me ha gustado mucho. Tu armado muy bonito, el sabor muy bonito. Pero aquí había un tema con la cocción. Es verdad. Gracias. Gracias. No, no, no puedo refutar nada. Tenían razón. Le faltó cocinar al chanchito. Espérate la boca. Espérate, te siento. No, igual no puedo. Espérate, espérate. Listo. Ya. Ya, gracias. Bueno, hoy día sí me gané, la verdad. Porque hoy día las cosas como son, sí están ricas todas. ¿Por qué esa naranja? Porque ese fue mi ingrediente secreto. El día de hoy. Le he dado un dulce, pero sí creo que le faltó un golpe de sal al sabor y siento la cocción del chancho sudada. No, mi amor, como diría la tía Bartola. Escúchame. Lo que pasa es que yo le he puesto naranja. La naranja le da otro, ¿no? Otro saoco. Ya. Otro recutecu. Otro quiebre. A mí sí me ha gustado. Creo que es de las mejores cosas que has hecho. ¿En serio? ¿En serio? Para mí. O sea, aquí vamos para adelante. De acá no me para nadie. Mira, yo pensé que esto iba a ser maremoto y luego terremoto. Pero solo falta un poco de sal. Gracias, loco. Gracias. Menos mal, no estoy en naranjas. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Para mí puede ser para cualquiera, ¿eh? Acompáñenme. Bueno, me parece que hemos probado brochetas muy diferentes de los mismos participantes. Sí, sí, es verdad. A mí ha habido una que me ha gustado bastante, que me ha parecido que es la que tenía la cocción completa. Ha habido otra que me ha gustado mucho también, pero no tenía la cocción completa en todos los cortes de cerdo, básicamente. Y hubo otra que me gustó bastante, pero que no tenía sal. En mi caso no tenía sal y creo que a ustedes les tocó mejor que a mí una. Sí, claro, realmente. Para mí hay dos que voy a descalificar automáticamente. Y los siguientes dos participantes, ninguna de las dos tenía sal y una de sus salsas me pareció superior. Creo que lo que ha pasado es que no han salado correctamente las marinadas y la sal ha venido después. No han salado el cerdo, la carne que tenía que salar. Quizá también eso. Sí siento que faltó un punto de sal, pero no le faltó tanto como para que yo no lo disfrutara. Y más bien me ha sorprendido, la verdad, porque no lo esperaba este participante. Bueno, dos a uno. Dos a uno. Bueno, vamos. Bien, queridos jurados, ¿hemos tomado una decisión? Sí, señor Peláez. Bien, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato de la noche. El mejor primer plato de la noche lo preparó... Armando. ¡Participante Machuca! ¡Felicitaciones, señor Machuca! ¡Felicitaciones, señor Machuca! Sígueme para más consejos.